Hoy, como cada fin de semana, en el inicio de la semana epidemiológica número 30, solo 5 municipios reportan casos, porque nuestros laboratorios trabajan en su mínima capacidad. 119 casos positivos, uno de los números más bajos que se han presentado los últimos 3 meses. 14% el índice de positividad, que aún, ahora que estamos yendo a vías de control de la enfermedad, continúa siendo elevado por encima del 10%. De estos 119, 64 son de sexo femenino, 55 de sexo masculino. Hemos recuperado el día de hoy 523 pacientes, 523 personas que hoy vencen la batalla frontal contra el coronavirus y ya suman el año 2021 108.532 recuperados. 98% de los pacientes con coronavirus han sido recuperados por todo el sistema de salud. En esta finalización de la tercera oleada, en este descenso epidemiológico, por sexta semana consecutiva, en una epidemia en franco descenso, ya no una epidemia de transmisión baja, media sostenida, ahora en franco descenso. Un solo fallecido el día de hoy, de sexo femenino, de Santa Cruz de la Sierra. Aún nuestras terapias intensivas continúan con un índice ocupacional alto, 122 personas ingresadas en las unidades de terapia intensiva que luchan por su vida y que nuestro equipo de primera respuesta cada día va trabajando con ellos para que pronto se recuperan y vuelvan a su seno familiar. Cerramos la semana epidemiológica número 28 con 957 casos menos que la anterior semana. Casi mil casos de diferencia entre una semana y otra. Con 15 óbitos menos y hemos bajado nuestra tasa de letalidad al 2% actualmente. 2.3% nuestra tasa de letalidad. Todas las medidas dictadas en el COE departamental que se han reforzado el día viernes en la reunión, más esa vacunación masiva que venimos teniendo con el plan masivo de vacunación desde la gobernación, donde hemos hecho más de 28 mil vacunados por día, hacen de que estemos camino y muy cerca hacia el control del coronavirus en Santa Cruz de la Sierra. Hoy domingo estamos visitando de nuevo todos los puntos aperturados en el departamento, continuando con nuestro plan masivo de inmunización a nivel departamental. Hoy estamos en el módulo educativo Claudina TVNet, que está abriendo junto con 7 puntos más distribuidos en todos los cuadrantes de nuestra ciudad. Una jornada de inmunización de 8 de la mañana a 12. Estos puntos que les mencionaba son, aparte de Claudina TVNet, tenemos Fexpo Cruz, que se está abocando solo a aplicar segunda dosis el día de hoy, debido a que hay una población en ese punto de casi 4 mil personas que necesitan concretar su esquema de inmunización. El Centro de Especialidades Médicas de la Gabriel René Moreno, el cual se está abocando solo a primeras dosis el día de hoy, igual, porque pretendemos que la población siga con ese protagonismo y asistiendo a iniciar su esquema de inmunización. Por otra parte, tenemos la Universidad Evangélica Boliviana, que está en la avenida Moscú y Sexto Anillo, que igual, con una jornada de 8 de la mañana a 2 de la tarde, que prestará los servicios de inmunización a la población de esa zona de nuestra ciudad. Y del Seguro Social a corto plazo, tenemos la UPSA, con la Caja Nacional de Salud, en el Coliseo de la Universidad Privada de Santa Cruz, el Colegio Divino Niño, igual para la Caja Nacional de Salud, el Hospital de Guaracachi, de la Caja Petrolera de Salud, en el Cuarto Anillo y Avenida Brasil, y tenemos la Caja de Salud de la Banca Privada. Es así que tenemos un total de 8 puntos dispersos en distintos lugares de nuestra ciudad. También alegre comentarles que la jornada de ayer fue completamente exitosa, teniendo 8.186 personas inmunizadas en los cuatro puntos que abrimos en toda la ciudad. Esperemos hoy que la afluencia de las personas sea mayor que el anterior domingo, para así poder levantar un poco más en relación al anterior fin de semana los números de personas inmunizadas. Esto es un esfuerzo netamente del personal en salud, del voluntariado, el empresariado privado y las universidades, para poder, doblegando esfuerzos y doblegando trabajo, poder llegar a que nuestra población vaya llegando al rango objetivo. Hasta los números mencionados del día de ayer, como escucharon de la gerencia de estadísticas, ya estamos llegando casi al 40% de nuestra población objetivo con la inmunización con la primera vacuna, y estamos con un 18-19% de tener un esquema completo en esta población. Buenas noches. Pasamos a informar los números y los resultados de nuestro sexto fin de semana en el Departamento de Santa Cruz de Inmunización. El día sábado, se inmunizaron 8.186 personas en todo el departamento. Este día domingo 25, se inmunizaron 14.610, dando un total de 22.796 personas inmunizadas este fin de semana. Por sexta vez, debido a que es el sexto fin de semana, se considera un éxito la afluencia de las personas tomando conciencia en iniciar su esquema de inmunización y algunas que acudieron a concretar con su segunda dosis con respecto al tipo de vacuna con el cual iniciaron esta inmunización. Agradecemos a todo el recurso humano, al voluntariado, que estuvo trabajando este fin de semana en los puntos que aperturamos el día sábado y este día domingo, al empresariado privado, a las instituciones, que una vez más colaboraron e hicieron de que un fin de semana más Santa Cruz pueda concretar con su plan de inmunización en ciudad y en las distintas provincias. Queremos hacer notar que este domingo no solo fueron los 8 puntos de vacunación que tuvimos en nuestra ciudad, sino que es loable recalcar que en todo el departamento, en los municipios, se aperturaron 63 puntos en toda la provincia del departamento de Santa Cruz. Es así que estamos llegando a un 39% de cobertura en relación a la población objetivo de personas que han iniciado su esquema de vacunación y un 19% de la población que ha concretado con primera y segunda dosis una inmunización completa contra el COVID. Mañana se vuelven a aperturar en ciudad los 34 puntos que son de conocimiento público, 19 del Servicio Público de Salud y los 15 puntos del Servicio Social a corto plazo. Pedir también, no solo dar las gracias, sino pedir también un poco de disculpas a la población que tuvo percances en el punto de Fexpo Cruz, donde por no haber entendido de forma correcta la información, acudieron a realizar una inmunización para su segunda dosis con vacuna Sinopharm, siendo que habían iniciado en un punto distinto su esquema de inmunización. Nos apersonamos con un equipo del CEDES a explicarles, a decirles que dentro del plan departamental tienen que, donde se aplicó la primera dosis, aplicarse la segunda dosis. Si bien este domingo ese punto que les tocaba se encontraba cerrado, ellos tienen que aproximarse el día de mañana y procederán a aplicarle la segunda dosis que para concretar así su esquema de inmunización. Agradecer nuevamente a los trabajadores en salud, nuestras autoridades en salud, el empresariado privado, las instituciones, las universidades y a ustedes, amigos de la prensa, por haber acompañado todo este fin de semana y poder satisfactoriamente decir que hemos avanzado un paso más en relación a la inmunidad en rebaño, que es lo que queremos todos. Gracias. 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 Gracias.